Uno de los objetos cósmicos más interesantes aparecidos en algún metaverso de Ultraman es sin lugar a dudas Shin Zetton, o también conocido oficialmente como el arma de su presión celestial definitiva. Es por su rol en Shin Ultraman y por la completa contraposición de su versión original que hoy les ofrezco todo lo que debes saber sobre esta nueva increíble versión de Zetton. La antesala de su aparición se da en el final del enfrentamiento entre Ultraman y Mephilas. Mephilas a punto de vencer divisa en el horizonte la figura de un segundo heraldo de la luz. De inmediato se siente intimidado y desiste de sus planes. En sus palabras, la tierra ya no representaba ningún beneficio. Ultraman tiene una audiencia con su reemplazo en el mismo lugar donde todo comenzó, donde se quebrantó el código Ultra al fusionarse con un humano. Sophie, el nombre de este nuevo Ultra, fue encomendado como el custodio de los seres humanos. Y es que estaba en su decisión el qué hacer con ellos. Según estudios, los humanos lograrían convertirse en figuras como los Ultras. Una amenaza como esa era universal y debía ser contenida. Los humanos tenían esperanza de sobrevivir, pero la fusión entre un Ultra y un Terrícula demostró lo impensable. Cada persona en la Tierra es una potencial arma de destrucción masiva. Alienígenas, seres de otra dimensión o incluso los mismos Terrículas buscarán aprovecharse de esto. La opción más racional era erradicarlos. Es así que Zetton sería desplegado. En plan de una inteligencia artificial avanzada, esta poderosa arma tendría la tarea de reducir a polvo estelar todo el sistema solar. El sacrificio de una raza a cambio de mantener la paz de millones. Si Sophie era el juez, Zetton sería el verdugo. Ultraman no podía permitirlo y sin mediar una sola palabra se prepara para enfrentar al arma definitiva. Zetton es ensamblado en el espacio con una tecnología sumamente superior. Empieza a orbitar la Tierra y prepararse para eliminarla. Aun si Sophie quisiera, no podría detenerla. De alguna forma, Zetton es autónomo. La figura de Zetton adornaba bellamente el cielo de Japón. A pesar del espectáculo, a la vida en la Tierra ya se le había puesto una fecha de caducidad. Ultraman de vuelta con su equipo les explica el procedimiento a seguir de Zetton. Este desplegará una esfera de 1 Tera Kelvin arrasando con no solo la Tierra, sino con todo el sistema solar. Muy pronto la humanidad se convertiría en un tonto rumor. Todo humano se siente una basura estelar al contemplar a Zetton. Obviamente solo Ultraman podía detenerlo. Zetton es establecido por completo y comenzaría a cargar su ataque definitivo. Ultraman se ve en la necesidad de enfrentarlo, aunque muy dentro de él sabía que esto era imposible. Shin Ultraman se eleva en el cielo y sin aparente temor se pone frente a frente ante un ser casi bíblico. Ultraman arremete de inmediato con un rayo especial, pero el retrocido ángel de la muerte no recibe daño alguno. Nuestro héroe emplea un Ultraslash y no solamente uno, sino múltiples. De igual forma, estos son repelidos. Zetton contraataca con metrallas, pero Ultraman usa su defensa rotatoria para desviar cada uno de ellos. Resulta lamentable saber que Zetton conoce muy bien las tácticas de sus creadores. Ultraman es sacado de ritmo y lo único que puede hacer es una barrera, pero los cañones de energía rojo, sumado a las metrallas y adicionando un bombardeo de calor sin igual, solo deriva en la trágica derrota de nuestro único posible salvador. Zofi se contacta con su allegado. Este no tenía por qué morir, puede arrepentirse de lo que hizo y vivir una vida después de que los humanos sean erradicados. Pero para Ultraman, los humanos no son vidas desechables. Él resistirá y confiará en ellos. Si bien resulta complicado entender cómo derrotar a Zetton, Ultraman, antes de su fatídica lucha, les proporcionó a los humanos todo el conocimiento disponible de Zetton. Las mentes más brillantes de la Tierra se reunieron y llegaron a la conclusión de que sería posible derrotar a Zetton si era sellado en la sexta dimensión. La única forma de hacerlo era que Ultraman activase su cápsula beta dos veces y en consecuencia tendría un milisegundo para sellarlo y escapar. Ya semi-recuperado, Ultraman choca directamente con la esfera de un Tera Kelvin, quedando así un agujero de gusano que implosiona junto a Zetton. Lamentablemente toda la energía disponible de Ultraman se empleó en el escape, quedando así un ápice de vitalidad. En medio de un limbo sucede lo que muchos ya sabemos. Ultraman afirma amar a la humanidad por todo lo que le han enseñado y se rehúsa a terminar con la vida de Kaminaga. Si bien Ultraman derrotó a Zetton, Sofie fue vencido por los humanos. El heraldo de la luz reconoce la valía de los terrícolas. Le pide a Ultraman que vuelva con él a su mundo, pero en esta historia todo es diferente. Ultraman dará su propia vida para que el humano conocido como Shinji Kaminaga vuelva a la vida. Apariencia Conocemos que Hideki Ano es la mente maestra detrás de aspectos de este material filmico conocido como Shinji Ultraman, como por ejemplo los diseños, por lo que no resulta extraño que homenajeara su trabajo en este filme. Podemos considerar a Zetton como un ángel más salido de su obra magna, Neo Genesis Evangelion. De hecho es común encontrar referencias en este anime a otros kaius de Ultraman. Shin Zetton es un arma tecnológica de proporciones colosales que hace ver a Ultraman como un ser en miniatura. Cuenta con la misma estructura del kaiu original al que hace referencia, pero en esencia es un ser más artificial que su contraparte. Si Zetton era un arma biológica, Shin Zetton es una maquinaria con una inteligencia artificial adecuada para cumplir sus tareas de destrucción. Realmente resulta muy complicado de describir a Shin Zetton ya que posee una figura muy anérica que deja a más de un fan con la boca abierta. Comportamiento Ninguno Habilidades Dejando de lado su intermediante forma y su capacidad de autonomía para seguir el mejor curso de acción. Cuando su integridad se ve comprometida, Zetton es capaz de desplegar una poderosa barrera capaz de desmantelar ataques tan o más poderosos que un rayo special a corta distancia. Además, al enfrentarse a un enemigo en movimiento, es capaz de emitir ráfagas de energía poderosas que acervían a su objetivo sin miramiento alguno. Incluso cuando está en etapa de recarga, Zetton aún puede emitir una esfera de energía calorífica que resulta devastadora para su objetivo. Sin embargo, todo esto es solo una antesala para su ataque de 1 Tera Kelvin, que según registro sería capaz de eliminar por completo nuestro sistema solar sin dejar rastro alguno. Finalmente, Zetton cuenta con poderosos cañones de energía que suelen ser complementos de sus demás habilidades, dignas de un ser multiversal. Y pues en cuanto a su debilidad, no me pregunten porque no soy científico. Y esto sería todo por el día de hoy, espero que les haya encantado este pequeño video hablando de este increíble enemigo que para mí en historia supera con creces al material original. Conmigo será hasta otra ocasión, mi nombre es Ultra Brother y nos vemos en el Gran Nebulosa de M78. Chao.